Hola, bienvenidos a Hola, bienvenidos a esta secuencia del cine cubano, un encuentro semanal del cine y sus protagonistas. En este encuentro de secuencia, conversamos nuevamente con Rosa María Rodríguez, una de las realizadoras que ha visitado nuestro programa en otras ocasiones y que siempre nos trae interesantes miradas desde sus creaciones audiovisuales. En este caso nos presenta su obra La Costurera, de hace algunos años, pero que merece la pena conocer más sus interioridades y cómo fue su creación. Abuela Abuela Hay una araña debajo de mi cama Abuela La Costurera siempre es un referente para mí y cuando hablan de mi trabajo, que tampoco es tanto, pero siempre se habla de La Costurera porque fue mi primer cortometraje ya, buscar financiamiento, preparar un dossier. Yo creo que fue una escuela, porque nunca me había enfrentado a aplicar a fondo, buscar cómo hacer posible una obra que era muy ambiciosa. Surgió, como te contaba, un poco de los sueños. No, 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 no. Mi mamá es defectóloga y me he criado siempre en el ambiente de niños, lo mismo con discapacidades físicas que intelectuales. Y siempre me llevaba muchas veces los fines de semana a las casitas donde hay niños que no viven con sus padres, con su familia, ¿no? Y había una niña en particular que me llamaba mucho la atención. Yo era pequeña y no hablaba. Entonces eso se me quedó siempre y era como apartada. Y cuando crecí hice como las preguntas, ¿no? Porque en ese momento, por supuesto, que no estaba preparada y había sido violentada por su padrastro. Y entonces eso se me quedó como hacer una obra en la cual hablar de ese tema que es tabú, hablar de la violencia hacia nuestras niñas, sobre todo, y nuestros niños también. Y entonces sí tenía el reto de contar una historia sobre ese asunto en el cual la actriz niña que lo hiciera no fuera de alguna manera también violentada, ¿no? Porque yo sentía que aunque estuviera actuando, un actor, o tocándola, o hablándole muy cerca, también era violencia. Entonces se me ocurrió la idea de hacer toda esa parte violenta de la historia en animación. Empieza como un cuento infantil, súper lindo, que le cuenta a su abuela todas las noches. Y después que fallece su abuela, entra este sujeto a sus vidas. Y este cuento infantil cambia completamente después del suceso violento. Bicho malo se agacha, ay de mi niña triste, ay de mi niña solaga, bicho malo no deja que tú duermas. Me permitió la animación, trabajar cómo se va deformando el sueño en pesadilla, desde la animación en 2D, que era como el cuento hermoso, a el stop motion, que es más corpóreo, más agresivo, y así fue como surgió la costurera. Bicho malo se agacha, ay de mi niña triste, ay de mi niña solaga, bicho malo te pica, y se esconde en la sombra. ¿Dónde está la mamita que no escucha tu llanto? Ya vivía en la escuela de cine, porque vivíamos, trabajaba como profesora, pero también Capó, que es mi pareja, era el coordinador de la cátedra de ficción, y grabamos en Guira de Melena. En la propuesta La Costurera, fue una excelente elección mezclar la animación en 2D y el stop motion como parte de la narración. Además, la complejidad de trabajar con niños se ve muy bien lograda en esta puesta en escena, al igual que la historia que cuenta. De sus motivaciones, sus referentes y mucho más, nos habla su creadora. El equipo era bastante iseteviano. Teníamos a Marco Santaniello, que es venezolano, en la dirección de fotografía, a Evelio León, que es productor, ya en ese momento tenía una formación bastante amplia como productor, y Care Pérez, que era la otra productora del proyecto, que actualmente es asistente de dirección de varias series televisivas. Pero en ese momento fue su tesis de graduación de la FANCA. Teníamos como actriz principal a Laura Molina, la hija de Jorge Molina, un cineasta que es también de Artemisa. Y teníamos también a Maribel, que era la que hacía la madre de Laurita. A Niel del Rosario, que sin él era el director de fotografía, que la fotografía, perdón, era el director de arte. Niel del Rosario, que sin la dirección de arte es una peli que teníamos que construir un mundo de ensueños, de fantasía, que ella se sintiera como una princesa. Entonces, todo este universo fue gracias a Niel. Katie, dúo este, fue la animadora junto a él, de toda la parte de stop motion. Irina, de lo mismo de stop motion que del 2D. En maquillaje teníamos a Fran Carreño, que es como maravilloso. En las luces a Giovanni Sumeta, que me ha acompañado por mucho tiempo en todo este trabajo de la luz, como digo yo. Y en sonido teníamos a Michelle, que Michelle hizo todo este trabajo. Y en la escuela de cine, toda la parte de post fue Jesús, que también era venezolano. Y teníamos como este equipo, lo mismo de cubanos, extranjeros. Ay, de mi niña triste, ay de mi niña sola. ¡Ay, de mi niña triste! ¡Ay, de mi niña sola! ¡Ay, de mi niña triste! ¡Ay, de mi niña sola! Fue el premio a la almacén de la imagen, primero en la parte del pitch y después se ganó premios ya como película, se ganó Go Cuba, se ganó Noruega y bueno, fue realmente el primer proyecto en el cual se hizo gracias a buscar financiamiento, entender cómo funciona, las etapas de trabajo y fue realmente súper, súper lindo, ¿no? Y bueno, me faltó que fue el asistente de dirección. Y me parece súper lindo que aún, más allá de la vida que tuvo en su recorrido de festivales, que fue el premio del Festival Internacional de Jibara, fue también el premio en Frankfurt, Alemania y otros reconocimientos internacionales, que todavía tenga esa vida útil de cine, debate, donde las personas hablan de la violencia, porque al final mi punto de vista sobre el tema es que no se vuelve a ser la misma persona, ¿no? Hay una vida que se rompe, que aunque siga adelante, ya no es lo mismo, ¿no? Y bueno, de alguna manera se lo agradezco sobre todo a mi madre, que me abrió como esa otra puerta de hablar de esos temas, que es importante hablarlos. Este primer corto de las realizadoras Rosa María Rodríguez dejó en ella los mejores recuerdos, superó los retos que se propuso e incluyó un excelente y experimentado equipo de trabajo. Por eso quisimos traerlo a la pantalla de secuencia. Yo soy Jennifer y nosotros nos volveremos a encontrar dentro de siete días para seguir hablando de cine. No faltes. No faltes. No faltes.